Me parece que se está generando una dinámica de acercamiento, diálogo y negociación entre sectores que trasciende propiamente la plenaria, sino que se están dando espacios paralelos dentro de este proceso que conducen a tener posibilidades de acuerdos importantes en lo que resta del periodo de este diálogo convocado por el gobierno. Y hoy en particular tuvimos la visita del presidente del Banco Central por la tarde, en donde se despejaron ciertas dudas relativas a la posibilidad de utilización de las reservas monetarias internacionales y el presidente dio su punto de vista eminentemente técnico sobre esto. Y el tema se va a continuar discutiendo en un grupo técnico con representantes de todas las organizaciones y obviamente con técnicos del Banco Central.